volvimos a mantener encuentros con los representantes de los intendentes y presidentes comunales y lamentablemente hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta y propuesta concreta. O sea, nosotros hasta comienzos de año percibimos la cláusula gatillo, lo cual nos permitió, si bien no ganarle la inflación ni recuperar poder adquisitivo, nos permitió por lo menos mantenernos dentro de los niveles más o menos aceptables. Desde ese momento hasta ahora el trabajador lleva perdido más de 20.000 pesos, o sea, tampoco fuimos beneficiados con el bono de emergencia que decretó el gobernador para el sector público y en esta última reunión de antes de ayer la única propuesta que recibimos fue el pago de un bono de 3.000 pesos durante tres meses, lo cual lo hemos rechazado porque nosotros pretendemos discutir la política salarial del sector y bueno, no nos queda más remedio que continuar con el plan de lucha que hemos resuelto en el plenario provincial de nuestra federación donde participaron los 43 sindicatos municipales. Adrián, además de lo que es el reclamo salarial propiamente dicho, hay otro sistema que ustedes también quieren que se vean por parte de los intendentes y presidentes comunales, como por ejemplo coberturas de lo que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Contanos un poquitito también sobre eso. Así es, contamos con un último dictamen en donde las ART no se harán cargo en caso de que un trabajador se vea afectado por el COVID-19. O sea, esta es una preocupación cuando en los últimos días en la zona de Rosario hemos sufrido el fallecimiento de un trabajador municipal y conociendo la actual situación, cómo se viene agravando y la exposición de nuestros trabajadores es un tema que nos preocupa mucho. También quisiéramos contar con un protocolo único para aplicar en toda la provincia porque lamentablemente nuestros trabajadores en muchas ocasiones se encuentran trabajando en un estado de mucho riesgo. Y el otro tema que nos preocupa y no nos afecta tan solo a los municipales sino a todos los empleados públicos de la provincia, como es el pedido de actualización de las asignaciones familiares. Para que vos te dé una idea, hace alrededor de 15 años que no tienen un ajuste por escolaridad primaria se viene agonando 3 pesos mensuales y por escolaridad secundaria 4,50. Por cónyuge 40, por hijo 260. Lo que se viene pidiendo es una actualización y una equiparación con los montos que viene agonando Nación que tienen un retraso que supera el 900%. Claro, claro. Sí, realmente con esos montos es muy difícil. Se le hace muy difícil a un trabajador. Y bueno, ¿qué considerás, Adrián? Vos tenés muchísimos años en esto ya. ¿Cómo creés que se puede llegar a destrabar esta situación que parece tan compleja, no? Nosotros tenemos toda la buena predisposición y lo venimos demostrando desde siempre con los distintos gobiernos y tenemos obviamente la expectativa, incluso en lo personal tengo expectativa, de que logremos un acercamiento y un ofrecimiento que podamos analizar y evitar la medida de 72 horas que está programada para la próxima semana. Pero al día de hoy no hemos recibido ningún ofrecimiento más que un bono no remunerativo, no bonificable y solamente para los empleados permanentes. Claro. Que no incluiría a los contratados y a los precarizados que todos sabemos que en la provincia es un número paralelo. Estamos hablando de 45.000 trabajadores municipales y si vos me preguntás cuántos trabajadores negros tenemos me animo a decir que supera ese monto. Por lo tanto, estamos muy preocupados por la situación que vienen padeciendo nuestros trabajadores y bueno, la pérdida del poder adquisitivo que venimos recibiendo. Adrián, ¿cómo está el resto de las municipalidades? Te pregunto esto porque vos debés estar al tanto, ¿no? ¿Por dónde pasa la centralidad del no de los intendentes? ¿Por qué las intendencias, las comunas están quebradas económicamente o es porque son previsibles ante, bueno, no tener un futuro, digamos, que no se conoce qué va a pasar con esto de la pandemia? Digo, ¿por qué crees que no se le da, digamos, el visto bueno al reclamo de ustedes? Partamos de la base que la paritaria la integran ocho representantes de los trabajadores que nos designa nuestra federación y ocho representantes de los intendentes y los municipios. Hay reuniones que los representantes de los intendentes que responden al gobernador no se presentan por una bajada de línea y esto obviamente que dilata y demora las negociaciones. También no hay un reclamo único de los distintos sindicatos. Los intendentes te argumentan que quieren esperar qué ofrece ATE y UPCN y, bueno, todavía la paritaria de UPCN recién está comenzando porque hemos entendido que hace pocos días hicieron el pedido formal. Yo creo que también depende un poco de la línea de pensamiento que tiene el actual gobernador. Todos lo conocemos, que él siempre fue de los que mantuvo la línea de pensamiento de que cada municipio debe negociar su salario y nosotros no nos vamos a aceptar. Nosotros pretendemos que se dé un fiel cumplimiento a la ley de paritaria que está vigente desde hace muchos años. Aparte, una de nuestras grandes peleas y conquistas fue la de contar con una escala única en toda la provincia. Y en lo que respecta a la recaudación es cierto que se ha habido muy afectada a comienzos de la pandemia, incluso en Sunchal el mismo, la caída de la coparticipación provincial también, pero también es cierto que el gobierno nacional envió miles de millones de fondos a las provincias y que la provincia no los ha girado como debía a los municipios y comunas. Yo considero que en cierto aspecto se encuentra haciendo caja, pensando más en el 2021, que es un año electoral, en que asistir a los municipios y comunas. Hace 90 días había 15 municipios y alrededor de 50 o 60 comunas que tenían dificultad para pagar salario. Hoy no tenemos ese problema, por lo tanto consideramos que están dadas las condiciones para arribar a un acuerdo salarial en el marco de la humanitaria. Adrián, teniendo...